Música Maleza, que maleza es esa, que hierba No maleza, no, hierba Es buena o es mala, que tengas a raíz Es mala Mala, depende de donde estén, pero es mala, ¿por qué? Es profunda, es carnosa, jala nutrientes, es nitrófila, jala de todo ¿Qué profundidad tiene? Pico de guarra, le llamo, es una arasea 30 centímetros, correcto 30, vamos Hierba Hierba asociada, maleza de cobertura, maleza noble ¿Qué es? Les voy a decir el nombre, cordoncillo, le dicen Es una mezcla de cordoncillo con melina Con plumilla y plume de gallina Es cobertura, ¿es buena o es mala? Es buena ¿Por qué? Para que son Ok Correcto ¿Por qué podría ser mala la pluma y gallina en cierto momento cuando la dejamos? Como cobertura ¿Lo que son buenos? 30 30 30, curioso Es mala porque el agua en incendios de café es bien nada que no Y es el sentido de que manejaba Sigue ¿Estamos bien? Sí Bueno, pero responda, si no saben ni modo, pero no tengo que responder para el aerodinámico Maleza, hierba La que más sobresale ahí, ¿qué es? Dejucos ¿Es buena, es mala? Es mala ¿Por qué? Exacto Controlo Arrancado en verano Problemas graves que se postren en el real y en el real mandorla Piojo Problemas Piojo, correcto Control Este es el piojo de la raíz Piojo blanco de la raíz Daño grave en qué ocasión Seca Seca la planta ¿Por qué? Es un chupador De sabias Control Un control no químico Cultural Hay un aceite que se llama terco Terco Mineral Que sí lo lavan Ok Vale ¿Quién dijo roya? No No Minador Minador, correcto Minador Control Control Ahí está Control biológico Ahí está Ahí está Ahí está Me va viendo solo Ahí está el control Miren, para que vean Ahí está el adulto Y está un control biológico Que es el que come insectos El adulto come huevos O linfocita Y también los consume directamente Tiempo Tiempo Control ¿No? Ya lo dije Pero que clave es ¿Alguien lo conoce? ¿Qué clave? 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 Entonces araña roja Araña roja, correcto Sí, araña roja Control Control Ahí está Azufre Azufre También está el control incultural Que ejerce la lluvia La lluvia Ejerce un buen control Cuando hay un balance Biológico normal en la tinta ¿Estamos? Tiempo Tiempo ¿No? Salido Uno Preventivo Para esta Pierna en el vejuto Llega en la pista El minador del pecho Minador del estadio Correcto Control Ahí está Ahí está Ahí está Ahí la regué No le vale No le vale No le vale Problema Es cama Ah, no No Gris indiano Gris indiano Correcto ¿Qué dijo? Gris indiano ¿Dónde está el grillo ahí? ¿Maldes faltas o gris indiano? ¿Maldes faltas o gris indiano? No le vale Gris indiano Control 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 Que medio Como Que se usa Para para el antiguo ¿Qué que sea? Trampa Trampa ¿Trampa Correlo? Sí Mis manos producen Sembrando la tierra Si todos sembramos No habrá más miseria Mis manos producen Sembrando la tierra Si todos sembramos No habrá más miseria Trabajando en el campo Es más digno La vida